Muy bien, así que voy a enseñarle el panel táctil que sirve como su ratón. Si no desea utilizar el panel táctil se puede utilizar el ratón físico y voy a repasar eso más tarde y cómo conectarlo. Para mover el cursor aquí solo tiene que poner el dedo en el panel táctil y moverlo. Ahora, si quiere abrir algo va a tener que hacer doble clic así que mueva el cursor hasta que esté encima de lo que quiere hacer clic. Así que voy a abrir un navegador web. Voy a abrir Google Chrome así que voy a poner mi cursor en la parte superior de Google Chrome y ahora voy a hacer clic dos veces y se abrirá mi navegador. Ahora que he abierto mi navegador web o Google Chrome, otras formas de usar el panel táctil es usarlo para desplazamiento o scroll. Así que si toma dos dedos y toca el panel táctil al mismo tiempo con ambos dedos si los mueve puede desplazar o scroll. Puede bajar y puede subir.